Hola chicos, hoy estamos con el Chevly y nos va a enseñar a hacer un delicioso pastel de huevo. Esperamos que les guste la receta. Ingredientes. Espinaca, jengibre, huevo, dos ajos o tres y hongos. Sí o te... ¿Cómo se llama? Espinaca. Vamos a cortar estos hongos en cuadritos. Cuadritos. Lo más chiquito. Más chiquito que puedan. Espinaca, que es espinaca, estamos aprovechando lo que quedó de la espinaca que comimos en la tarde. Sí, no es ingrediente obligatorio, pero como que estamos aprovechando. Nos vamos a comer nada más las hojitas, ¿no? Sí. Las hojitas, las pequeñas que quedan en las espinacas. Sí. Los huevos los van a revolver. ¿Lo revuelvo? No, todavía no. Todavía no. Ok. La vamos. La van a ventura. Un tapacalao, ajo. Un tapacalao. Un tapacalo, que no puede comer. Se corta, se corta. Y se corta. Un tapacalito, ajo. Me estoy llorando. Cuadrito, cuadrito, cuadrito. Te sirve ganadita. Ah, ¿vas a cortar en cuadritos? Si. Ok, cortan en cuadritos chicos, todo en cuadritos. Bueno, eso no tiene un formato fijo, es decir, puedes poner lo que quieres, pero tiene que poner que sería más fácil de cocinar, porque vamos a usar alpapur. Y ahí estas rebanaditas, ¿de qué son? Arriba de champiñol. Ah, este, jengibre. De esas no dijimos, nada más corten poquitas rebanaditas de jengibre. Y ya, ahora vamos a comer. Ah, jejeje, es cierto. Vamos a poner sal. Ok, depende de cada persona, ¿no? Si quieres poner mucho o menos, ¿no? Y luego pone agua. Ok. Ok. Pon eso. Fuego. Bueno. Así, mezcla, 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 luego de todo. Para ser más rico, podemos poner un poco de aceite. Puedes hacer cualquier aceite, ¿no? Sí. Puede hacer aceite de oliva. No, tenemos este aparato. Sí, tiene una vaporera grande, es mejor. Es mejor. Pero sí con esta olla y agua es suficiente. Cualquier olla que ustedes tengan. Sí, y luego se pone agua y vamos a medir agua. Ah, está bien perfecto, mira. Se mide agua, como en baño María, chicos. Así. Ok. Se prende y se deja ahí. También tienen que taparlo. Sí. Listo. Podemos ver televisión, jugar computadora y ya. Dejamos ahí, pero no olvides de pedir a checar, si no. Sí, por 15, 20 minutos, chicos. Sí, espérate. Chef Lee, y después Chef Lee. Después Chef Lee, ¿cómo queda? Ya está listo. Oh, my God. Sí, es como pizza, ¿verdad? Híjole. ¿Y cómo lo puedo cuidar para que no se me pegue? No, no tiene que preocuparse. Así, está bien. Después de 20 minutos. Sí. Oh, sí, sí. Miren. 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 Me he echado para ver cómo se ve. Qué rico, ¿eh? Jugoso. Sí queda jugoso, no queda muy seco. Sí, está bien. Ya. Listo. Y ta-ta. A ver, una probadita Chef Lee. Rico. Tsa-chan. 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 Mezcla. Puede repetir, eso no lo grabé. Ok. Ahorita vamos a iniciar. Un saludo. Un saludo. No, no tengo nada. No tengo nada. Elinistro del equipo. Y ya tenemos. Que te giantos de medla.